Hola, buenas. Hoy vamos a ver la memoria, bueno memoria, el dossier de prensa fundamentalmente de Riu Hotels. Riu es una empresa mallorquina y bueno, pues es un poquito, Mayor Cabaleares es un poquito el centro, el origen casi del turismo moderno, del turismo del Mediterráneo, de Sol y Playa y ahí hay varias familias como los Riu, los Barceló, los Luxa y unos cuantos más que han sido muy buenos en el desarrollo del turismo, de las cadenas hoteleras, del mundo de los viajes, etc. Bien, tenemos dos documentos, uno es la presentación que hemos hecho, que la veremos ahora, pero luego sobre todo seguiremos la presentación en 2024 que presenta algunos resultados con poquitos datos, los datos fundamentales, pero sí presenta un poquito la filosofía de la empresa, eso es lo que vamos a ir viendo, pero vamos a empezar primero con la presentación que es la que os podréis descargar y en esa presentación está el enlace al dossier de prensa de Riu. Bueno, entonces esta es la presentación nuestra, estamos haciendo para cada cadena o online travel agency, estamos haciendo una presentación un poquito con algunos de los pantallazos que consideramos más interesantes o con algunos textos, etc. Bueno, ya tenemos publicadas varias, aquí en el documento veréis que las que están publicadas tenemos el enlace a la página de YouTube de 360 Hotel Management que es donde estamos colgando los distintos. En el caso de las dos primeras de Booking y las dos primeras de Barceló hay una corte y una larga, ahora estamos haciendo prácticamente todas ya la versión larga porque creemos que tiene un poquito todos los temas interesantes y anda alrededor de los 20 minutos, algunas más, alguna otra menos. Y bueno, pues cadenas, vamos a ver muchas cadenas, unas 15 cadenas entre cadenas españolas y cadenas internacionales, sobre todo de Estados Unidos, Accord de Francia y la China, como yo no sé chino y los informes, las memorias anuales están en chino, pues no, no lo vamos a ver, ¿no? Y luego eso, las tres Otas, Booking, Expedia y Airbnb. Bueno, esto lo veremos ahora en la presentación, veis que hay unos cuantos datos, pero sí quiero ver desde la presentación, hemos incorporado ya a partir de Riu este documento que lo vamos a ir actualizando. No están todos los datos, pero sí que queremos que situemos a cada cadena un poquito en un cierto entorno, ¿no? Entonces aquí tenemos en amarillo tenemos varias cadenas, hemos puesto las españolas, un poquito por comparar las españolas y Marriol como referencia mundial, como número uno, ¿no? Y luego hemos puesto Booking, Expedia y Airbnb que no sé por qué no aparece aquí, está un poquito a la derecha, algún problema de formato. Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es en las Otas, lo que tenemos es los ingresos, es decir, las comisiones que cobran ellos, pero ellos también suelen poner el equivalente a PVP, es decir, a lo que paga el cliente, ¿no? Entonces estamos hablando de 150 billones de dólares, los anglosajones al billón, un billón es lo que nosotros llamamos aquí mil millones, ¿no? Entonces son 150.600 millones de dólares y 104.000 en el caso de Expedia, es decir, Expedia factura dos tercios de lo de Booking y poquito más de la mitad en cuanto a ingresos netos a comisiones, ¿no? Porque tienen productos con unos márgenes más bajos y el ingreso neto pues es de la cuarta parte prácticamente, ¿no? Pero si vamos a cadenas vemos que los ingresos de Marriott son casi 24.000 millones de dólares y luego ya las españolas van en euros y vemos cómo Melián da cerca de los 2.000 millones, Barcelona 6.700 millones, Riu 3.600 millones y NH que ahora es Minor Hotels Europe and Americas que es el nombre al que están cambiando, pues no tengo el dato aquí. Yo creo que eran 2.000 y pico. Bien, luego iremos poniendo algunos datos más por aquí. Vemos que Marriott tiene 1.600.000 habitaciones, Melián 92.000, Barceló 38.000, 50.000 de Riu y 56.000 de lo que antes era NH, ¿no? Entonces, bueno, vemos que andamos en estos entornos en las españolas entre 40.000 y 90.000 más o menos habitaciones. Luego cada una tiene distinto número de marcas. El número de hoteles vemos que las... Bueno, que está casi en 9.000 hoteles, ¿no? Marriott, pero las españolas andan en el entorno de 300.000, 350.000, excepto Riu que tiene 97.000, están en 38.000, 28.000, 21.000, 30.000 países, o sea que en el entorno de los 30.000 andan las cadenas españolas en países y los empleados pues también rondan desde los 40.000, 35.000 a 45.000 más o menos, ¿no? Y los precios medios de las españolas, Melián 131 y 138, Barcelona 103, y el dato de Riu no está, pero bueno, no lo hemos encontrado de momento, ¿no? Y las ocupaciones vemos que todos andan en el entorno de 60-70%, ¿no? Bien, y aquí hay un dato llamativo que es que Riu sí que tiene los hoteles más grandes, ¿no? Con una media de 500 habitaciones, mientras que Melián da en 263, NH en 160 y Barcelona en 127, ¿no? Bueno, pues esto era un poquito lo que quería ver antes de entrar ya en la presentación. Bueno, lo que me ha gustado, me ha gustado que es una empresa privada, entonces no tienen que dar explicaciones a nadie, a los clientes sí, a sus partners, al personal, etcétera, y sí que es una presentación muy, muy en línea de lo que nosotros pretendemos explicar del resto de cadenas y otras, ¿no? Fácil de seguir con los temas y datos estratégicos, excepto que faltan datos de indicadores de revenue por zonas, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que falta, y aquí lo que tendréis es eso, es los enlaces para descargaros las memorias que estamos utilizando para esto, ¿no? Pero vamos a ir a la presentación de ellos, de Riu. Entonces, bueno, ellos lo que explican, a ver, explican de 2023, bueno, es una presentación anual con logros, metas, análisis financiero, ganancias, ingresos, compara con el año anterior, en operativa hotelera, estrategia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues habla de compañía, habla de la importancia de los hoteles vacacionales, que son la mayoría, aunque tienen la marca Plaza, de hoteles de ciudad. Entretenimiento, la Riu Party, los plaza, que efectivamente son los de ciudad, los programas de fidelización, compromisos, medio ambiente, personas, etcétera, y los nuevos hoteles y las renovaciones que han hecho o que están haciendo en 2024, ¿no? Y luego el Riu Online. Bien, es una compañía de 1953, es mayor que yo, 78% hotelería vacacional, perdón, el dato ese creo que aparece luego, pero 78% de sus establecimientos ofrecen al servicio All Inclusive. Bien. Bueno, 97 hoteles, 50.000 habitaciones, 100.000 camas, 21 países, 36.000 personas, empleados, 6,4 millones de clientes y unos ingresos brutos de 3.600 millones de euros. Vemos que en 4 estrellas tienen el 41%, en 5 estrellas el 58% y tienen uno despistado por ahí de 3 estrellas. Y luego en media pensión el 22% y 78% en todo incluido. Y en vacacional 90% las plazas y 10% en la marca plaza, que son los hoteles de ciudad. Bien, hay una serie de hitos y tal. Bueno, aquí hay... Riu ha tenido una relación muy intensa con Tiu y la sigue teniendo, ¿no? Bueno, hace unos meses me explicaban un poquito cómo era la estructura y los acuerdos con Tui, pero es un partner estratégico que tiene, pues por un lado, turoperación y venta en los mercados emisores importantes de Europa, fundamentalmente, y vuelos. Entonces, bueno, pues es importante. Este es un poco el mapa. Entonces, el mapa es interesante también de cara a ver qué mix puede haber de ocupaciones o de precios medios. Entonces, vemos en rojo los hoteles vacacionales distribuidos en el Pacífico de México y Costa Rica, también en el Caribe, en Asia tenemos Maldivas, Sri Lanka, Dubái, Zanzibar, Mauricio, en el Índico, y luego tenemos, pues eso, Baleares, España, Madeira, Canarias, Cabo Verde, que estuve hace unos meses y visité varios de los hoteles de Riu y algún otro de otra cadena, que tienen, tienen ahí muy buena presencia, y bueno, pues este es un poquito la foto de dónde están, ¿no? Bueno, los consejeros delegados, pues los fundadores, los que compraron el primer hotel San Francisco, pues fueron los abuelos de Carmen y Luis Riu, junto con el padre de ellos, ¿no? Ellos compraron el primer hotel, salieron por ahí, y tienen repartidas las funciones, ¿no? Los dos, y bueno, pues son eso, son mallorquines, fenicios, comerciantes, el comercio del Mediterráneo, pues desde hace siglos, pues ha sido el ejemplo de comercio, ¿no? Y la verdad es que los mallorquines, en temas de gestión hotelera, son muy buenos, son número uno del mundo, mientras que los americanos en marketing son muy buenos, pero los españoles y mallorquines también le siguen bien, ¿no? Bueno, tienen dos líneas, Riu Hotels y Riu Palace, que es la gama alta, no sé exactamente, supongo que, bueno, no sé si tiene algo que ver con las 4 y 5 estrellas que hemos visto antes, así que mejor no digo nada, y luego, bueno, pues el todo incluido, que decíamos que está en el 78% de los hoteles, ¿no? Luego también hay otra serie, una serie de hoteles que son adults only, bueno, pues para vivir sin niños alrededor, ¿no? Que tiene su encanto, todo tiene su encanto. Bien, luego hay un elite club, maíz y bodas, son, bueno, son eventos interesantes, y luego, bueno, pues en tema vocacional, pues la animación es un poquito el eje para que esa semana que vas a estar tirado en un resort de estos vacacionales, pues disfrutes de todo, y se te despeje la cabeza y puedes hacer un poquito de ejercicio también, ¿no? Para niños, temas relacionados con el agua, toboganes, etc. Y el Riu Party, que bueno, pues que es, yo creo que es un clásico, el otro día, ayer estuve con mi primo, y me decía que había estado en unos cuantos hoteles de Riu y que estaba, vamos, que le encantaban. Bueno, los Riu Plaza, que son los de ciudad, desde 2010, y entonces, bueno, estas son las ciudades en las que están. En Madrid tienen, desde luego, el Plaza de España, creo que es, la Torre Grande donde estaba Spaner, etc. Y bueno, vemos que están en ciudades importantes, ¿no? Bien, los programas de fidelización es muy interesante, lo hemos visto en la presentación de Marriott, y veíamos la importancia que tenía el club de fidelización de Seraton en la fusión, en la compra, la valoración, y un programa de fidelización lo que te permite es tener un peso importante en la venta directa y no pagar comisiones a terceros. No es barato un programa de fidelización. Entonces, los puntos, yo me acuerdo que el programa de Meliá, yo me di de alta en el programa de puntos de Meliá en los ochenta y pico, en el Meliá Castilla, ¿no? Entonces, bueno, pues había que rellenar una página grande con tres copias, etc., y te mandaban la tarjeta al cabo de un mes. Bueno, ahora lo metes en, metes tu correo electrónico y ya está. Bueno, pues esto de aquí es muy importante, entonces tenemos más información en ryuclass.com, y aquí tenemos el enlace. Y luego está el Ryupartner Club, claro, al final estamos hablando aquí de los, por un lado, de los clientes y luego los stockholders, que son los, le llamaban grupos de interés, le llamaba alguien, me gustó mucho eso, los grupos de interés, que son, bueno, son por un lado, pues el tema del personal, los proveedores, los distribuidores, etc., y lo que comenta aquí es eso, que como la compañía ha estado ligada desde sus inicios a la turoperación y agentes de viaje, pues esta es una plataforma para profesionales, ¿no?, en la que están turoperadores, agencias de viajes y agentes de viajes, ¿no?, con sus ventajas, etc., y bueno, pues una forma profesional de que los agentes de viajes puedan hacer reservas y en paralelo a otras que se puedan hacer por otros sistemas de reservas, ¿no? Y luego, pues eso, el compromiso, la sostenibilidad, pues es un clásico en temas de turismo, en destinos vacacionales, la comunidad de esos destinos vacacionales, es decir, yo creo que, aunque hace 40 años un poco el aterrizaje de todas las compañías que abrían resorts en sitios paradisíacos era una cosa como un poco salvaje y tal, muy de hace 40 años, bueno, pues ahora yo creo que todo el mundo es muy consciente y están muy sensibilizados en las cadenas a eso, a apoyar las comunidades y la sostenibilidad, ¿no? Bueno, pues un poquito todo eso y las personas, fundamental, ¿no? La formación, la formación sí que está apareciendo en unos cuantos informes mensuales, aparece el número de horas por personas y tal, y a nosotros que impartimos formación, pues, bueno, pues la verdad es que nos encanta, ¿no? Que, bueno, ya nos gustaría participar en estos programas que suelen ser, bueno, por muchos internos, ¿no? Y, bueno, pues eso, conciencia responsable, etcétera. Y luego, en las próximas aperturas, pues yo creo que en el pipeline no aparecen datos, es lo que comentaba antes, ¿no? Que faltan datos, pero efectivamente, como no tienen que dar explicaciones accionistas, pues dan los datos que quieren, que los datos que han dado han sido los fundamentales que hemos visto al principio. Y, bueno, pues en el pipeline, pues tendrán una buena colección de hoteles en marcha o a punto de abrirse o construyéndose, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues el mundo Riu en internet, pues también el tema digital muy importante, bueno, con varias de las cosas que hemos visto, el Riu Pro, una app, el blog, etcétera. Y, bueno, y esto es, esto es Riu, ¿eh? Entonces, bueno, pues lo que decíamos, que no hay demasiados datos, pero nos han dado los fundamentales, así que sí que podemos compararlo con otras cadenas. Bueno, pues hasta la próxima memoria anual, que no sé de qué hotel o de qué otra será. Bien, hasta pronto. Gracias. Gracias.